¿Qué onda? ¿Qué pasa? Eh, no, nada, nada. Que, José, te conozco. ¿Qué onda? ¿Qué pasa? Es mi tata, Tiago. Mi tata no está bien. ¿Preferís que lo diga yo? ¿Que no voy a venir? Tiago, le he hecho un teo, ¿no? Me voy a cancelar el viaje. Le agradezco tanto que no me haya dejado ir, ¿sí? Que me atrapara acá. Se lo agradezco mucho. Mi amor. Yo quiero que sepas que siempre voy a estar aquí y que te voy a amar toda la vida. ¿Ya? Rumi. 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 No puedo. No puedes. ¿Qué? Tengo que contarte algo muy importante. Pero si yo no estoy solo, mi amor. Los tengo ustedes. Y bueno, ahora al Wilson también. No, sí, ya cachamos perfecto que nunca nos vaya a dejar botados. Y que haya estado full con nosotros todos estos años. Pero está bien. Preocúpate por ti. Más allá del padel, es bonito verte sonreír, hermano. Eso no más te digo. Dejar atrás los fantasmas de las navidades pasadas. Eso. Que se vayan. Sí. Cerrar, cerrar el capítulo anterior y mirar adelante hacia el futuro y ver. Hasta que seamos viejitos. Y la pieza nos arruga de a poquito. De tanto reír y de tantos besitos. Ay, que nos dimos. Disfruta 12 meses al precio de 8. Ingresa a megagow.cl